amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrevista news por acá por venezolana news la verdad de venezuela la mejor página de información de toda la nación en esta oportunidad nos acompaña un invitado súper especial directo desde españa el profesor juan carlos monedero profesor bueno de sociología sociólogo politólogo analista pero también ejerce como periodista en diversas oportunidades y bueno que ha sido influencer en todos los que le seguimos a través de las diversas redes sociales a través de sus diversos espacios y que tenía siendo como una cierta una especie de acompañante de asesor de todos los que consumimos tu contenido con carlos así que bueno bienvenido a venezuela news placer estar aquí con vosotros con el mejor programa hay por favor que tiene paso carlos de inmediato comenzar el loafer en españa el loafer en américa latina loafer en toda europa en la parte del mundo se ha convertido en una herramienta fundamental para el ascenso y para la permanencia de los gobiernos de derecha en en la actualidad política que piensa con carlos monedero de este proceso como de donde surge la idea de la aplicación del loafer para la resolución de conflictos políticos y loafer ha asistido siempre es decir que el estado siempre ha sido el que ha reflejado los que han ganado las peleas sociales y como siempre ha ganado el capital sobre el trabajo el estado siempre ha reflejado esas victorias que siempre se reflejan en las constituciones y las leyes en las familias de los que mandan y siempre el capital ha utilizado cualquier tipo de herramienta que ha tenido para mantener sus intereses se fueron suavizando según iba avanzando el siglo 19 y el siglo 20 y más habitando se recordemos que antes paraban las huelgas mandándote no al ejército o a la policía y eso apenas en los años 30 del siglo pasado como que se empezó a frenar pero la pregunta sería cuando el poder no ha utilizado a los jueces en su en su beneficio si castigase la justicia igual a alguien que roba una gallina o alguien que se roba no los fondos de pensiones de unos trabajadores pues otro gallo cantaría pero no creo que siempre el estado como instrumento de clase que es ha defendido los intereses de las minorías sabes cuál es la diferencia que la izquierda se ha creído el estado sobre todo cuando cae la unión soviética en el año 91 y entendemos que ya la lucha armada no tiene sentido pensamos que todos los levantamientos armados a partir de entonces fracasan fracasa en el 92 el levantamiento zapatista fracasa el alzamiento aquí en venezuela en el 94 no hay más lucha armada funciona la la guerra cultural de la derecha que presenta a la lucha armada como terrorismo si tú ganas eres un héroe pero si pierdes eres terrorista y como estabas abocado a perder te señalan como terrorista entonces claro cuando de repente las fuerzas de la izquierda empiezan a ganar elecciones el poder se asusta y dicen pero si esto lo habíamos diseñado para que ganásemos nosotros y cuando de repente empiezan a ganar fuerzas políticas que no se lo esperaban empiezan a descolocarse ocurrió aquí cuando gana el presidente chávez en el 98 pasó en argelia cuando gana el fish pasó cuando de repente gana néstor kirchner no a menem que se retira en argentina pasó con la victoria de un tipo que había confrontado al establishment económico en ecuador como es correa pasó en bolivia como es posible que un indio que haré las elecciones a dónde vamos a parar sal la lógica real de bolivia es cuando la janín áñez entra rompiendo la grado y con la biblia y claro no esa es la realidad no entonces las democracias liberales no estaban pensadas para que la izquierda ganas entonces cuando la izquierda gana empiezan a utilizar todo lo que tienen en su mano para intentar revertir eso estallan las fake news es decir empezar a utilizar los medios de comunicación para intentar confundir a la gente si eso no funciona te dan golpes de estado clásicos como vimos que pasó en honduras o intentaron también en ecuador o como pasó en bolivia aunque tiene que irse bon morales con la ayuda pues de la oea ni más ni menos no con la ayuda de almagro y una medida que ellos ponen en marcha que es como limpia es el lawfare es decir la guerra jurídica donde utilizan a los jueces o bien para encarcelar a los a los adversarios o y esto no hay que olvidarlo para descalificarlos porque el lawfare casi siempre tiene un recorrido de media fair es decir el lawfare tiene sentido con las dos patas que la acompañan que son la pata policial que son las que se inventan pruebas que funciona en españa y luego el lobby mediático el que es el que construye el caso pero es el que genera las sospechas no es decir que meten en la cárcel un juez corrupto como es el juez moro juzga a lula lo mete en la cárcel pero quien justifica que no salgan 20 millones de personas o 25 millones de personas que se han beneficiado del gobierno de lula a la cara a la calle a decir o vuelve nuestro presidente o aquí va a ver un baño de sangre son los medios de comunicación diciendo es que ha robado no entonces te hace dudar y luego los policías dicen si yo tengo pruebas mira aquí está escrito que sea todo mentira entonces es un entramado bastante sólido y que los únicos que nos escandalizamos somos las gentes demócratas la derecha no se escandaliza claro no una vez fíjate en españa cuando nos estaban a nosotros inventando pruebas falsas y estaba hoy ya se sabe se sabe lo que el ministerio del interior había creado una policía con comisarios corruptos para inventarse pruebas contra podemos y la vicepresidenta que era la que dirigía el centro nacional de inteligencia no que era los los espías la inteligencia militar había puesto a los funcionarios del ministerio en saprón de el centro nacional de inteligencia investigación secreta a inventarse pruebas contra podemos y recuerdo que me encontré a la salida del parlamento me encontré a la vicepresidenta elige oye dejad de de atacarnos no y recuerdo que me das un golpecito y me dice que piel tan fina tenéis cuando era una mujer que sabía que estaban inventando pruebas para ver si nos metían en la cárcel no pruebas falsas acusándonos de cualquier barbaridad y cuando se lo dices ella tan cínica tan mentirosa soraya saez de santamaría dice que piel tan fina tenéis no sea que acusan acusando el offer a algunos gobiernos de izquierda por digamos tomar justicia o hacer justicia sobre algunos sectores de la política que han cometido delitos en el caso de venezuela y siempre vinculan a estos sectores de la política con defensa de los derechos humanos con defensa de las libertades humanas como pero la derecha internacional sobre estos temas que son súper sensibles y que bueno cuando están en el puerto vienen siendo ellos los principales represores estos derechos ellos son los que tienen de alguna manera nos robaron el diccionario y ellos como tienen el control mediático y hacen mejor televisión que nosotros salvo este programa no tiene más ritmo la narrativa como la inventaron ellos la narrativa de alguna manera y como la inventaron lo que tenemos que hacer es copiarles claro como decía picasso aquí con aquí copiar a los que hacen bien las cosas desde nuestra perspectiva pero copiarlos hacer buenas telenovelas buenos reality shows buenos programas de entretenimiento que la gente lo fuera lo que les interesa ver que genera una conversación social y demás entonces fíjate que uno de los grandes lemas de la nueva derecha es el de la libertad aquí se oye mucho la libertad claro por ejemplo aquí la la derecha que ha llamado a los marines para que invadieran venezuela y convertir este país en una siria no esa gente que habla de la libertad son los amigos de la extrema derecha española de vox son los amigos de elon masca a donde ha ido y lo más que dijo que el nombre de la libertad compraba twitter para cambiar el nombre y poner la raga se llama x no y decía que para acabar con la censura donde estaba antes de ayer y lo más estaba en italia con vox es decir con abascal que es el líder de la extrema derecha franquista que considera que esto es una colonia que tiene que seguir rindiendo pleitesía al país de españa con ese estaba y los mosques más que el nombre de la libertad y con giordia meloni que es una tipa que se dedica se declara seguidora de mussolini el amigo de hitler pero estuvo también con selensky durante todo la tecnología en nombre de la libertad dices pero el hombre de la libertad estás con fascistas a ver que no estoy entendiendo yo muy bien qué ocurre lo que pasa es que ellos fíjate el concepto de libertad lo plantean como la libertad de hacer lo que les dé la gana y le sacan lo peor a los seres humanos es decir que cuando donald trump dice yo puedo matar a alguien en la quinta avenida y no pasa absolutamente nada no está autorizando a la gente a que haga ese tipo de cuestiones están convirtiendo de alguna manera en algo que cuenta platón fíjate en la república en uno de los ejemplos que pone platón en la república es el del anillo de giges que es un anillo que te lo pones y te hace invisible y te permite hacer todo tipo de efectorías entonces en la discusión de platón al final la gente llega a la conclusión si todos tuvieran el anillo de giges qué horror no e incluso aunque solamente lo tengas tú todo lo que consigues en meterte en la cama con alguien quedarte con sus bienes lo haces porque eres mala gente y al final el anillo te convierte en un solitario canalle y sinvergüenza eso es lo que promete en el nombre de la libertad pero hay mucha gente que dice haga lo quiero y por eso fíjate que en las elecciones que ha habido ahora en chile de la constitución sabes que se votaba la constitución de extrema derecha de los seguidores de cast o quedarse en la constitución pinochetista vaya vaya hay mucho para escoger que quieres muerte o susto no la gente asco ha escogido susto en vez de muerte pero es curioso porque los sectores pobres votaron muerte y los sectores de clase media han votado susto igual que por ejemplo a mi ley le han votado sectores por supuesto ricos que duda cabe pero también le han creído algunos pobres entonces por favor no caigamos en el error de pensar que la guerra no es cultural pero como no va a ser cultural si al final la gente se está pegando un tiro en el pie si por eso abriamos con estos dos temas el tema el tema de los derechos humanos y toda esta suavidad que se le da al discurso durante las campañas políticas esta semana el presidente javier milay todo su gabinete bueno ha implementado un conjunto de medidas en argentina que en sus inicios planteaba dolarización ahora demuestra que no puede dolarizar por lo menos de inmediato pero la mayoría de las medidas que él decía que iban a ser de carácter proteccionista para el pueblo terminan siendo aumento de tarifas un paquete exactamente igual del FMI entonces como cala este discurso de la ultraderecha como cala este discurso liberal para que efectivamente como lo acabas de mencionar en Chile ciudadanos que van a ser que van a ser víctimas de estas dinámicas voten y las aprueben aquí funcionan dos cosas y estos llevan desde los años 70 trabajando en esta agenda es decir que cuando tú construyes un sentido común neoliberal pues la gente piensa en neoliberal y piensa yo 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 lo quiero todo 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 y lo quiero ahora 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 y llevan 50 años bombardeándote de que lo público no funciona de que el amor propio es el amor más relevante que ser bueno es ser tonto hay un posicionamiento del individualismo claro desde hace 50 años pero además decidido cuando en el año 68 negros con fusiles y cartucheras entran en la universidad de los ángeles la derecha económica norteamericana se asusta y se activa y empiezan a financiar tanques de pensamiento fábricas de pensamiento los que se llaman think tanks la fundación Ollium le mete millones de dólares y ahí se crean a todos los pensadores porque la gente conoce a Hayek a Friedman a Von Mises a Gary Becker a los grandes pensadores de la derecha porque les financian por ejemplo hay una revista estadounidense el Reader Digest el Reader Digest es una revista popular donde por ejemplo la obra principal de Friedrich Hayek que es como el padre del modelo neoliberal le hicieron una versión resumida y editaron un millón de ejemplares y después colocas a Morgan Freeman a que diga las frases de ellos en la película claro claro entonces imagínate lo que es cuánto vendes un libro si vendes 30.000 ejemplares de un libro eres Dios y un millón de ejemplares para repartirlo y en revistas y en traducciones y universidades y en becas y estos son los que han ido financiando han financiado los mal llamados premios Nobel de economía que nunca los construyó Alfred Nobel en realidad es un premio del año 68 que da el banco de Suecia en honor a Alfred Nobel porque Alfred Nobel nunca dotó a los premios Nobel de economía supuestos y lo que hacían era premiar a economistas neoliberales para frenar el auge de la izquierda sueca y entonces ¿quién ha ganado los premios Nobel de economía? pues son todos sinvergüenzas hay un chiste del roto uno que hace viñetas en la prensa y un tipo ajustándose la corbata mirándose al espejo y dice el tipo cada vez que digo que a los trabajadores hay que bajarle el sueldo a mí me lo suben es decir gente que te dice abre las fronteras que vas a exportar más premio Nobel baja los salarios a los trabajadores que va a aumentar el empleo el empleo premio Nobel recorta los bienes públicos que va a bajar la inflación premio Nobel entonces diciendo pendejadas que no tenían sustento y que solamente han servido para justificar la depredación en la que vivimos es vital, medioambiental, de paz las figuras de poder digamos de ejecución de fuerzas en cierto modo lo digo entre comillas y las figuras que han demostrado represión en América Latina a nivel de discurso me refiero a la violencia de Javier Milley y me refiero a todo el tema de la ejecución de las medidas de seguridad y de demostración de fuerza en cierto modo que ha tenido el señor Nayib Bukele bueno han cobrado muchísimo metraje en los medios ya me has explicado que hay todo un lobby detrás de esto para posicionarles sin embargo en algunas poblaciones y en algunos centros universitarios cobran muchísima fuerza ¿cómo desnudar este discurso? ¿qué ha evaluado Juan Carlos Monedero detrás de estas dos figuras? Mira, Milley gobierna para 200 familias y con 200 familias tú no ganas unas elecciones por tanto tienes que mentir y tienes que decir cosas que luego no haces entonces es al día siguiente donde ya están incumpliendo las promesas igual que hizo en España Mariano Rajoy y luego ¿qué cuentan? cuentan con que después la gente se va a olvidar van a intentar demonizar siempre a la alternativa van a decirle a la gente cuidado que yo puedo ser malo pero el que viene de la izquierda es peor y muchas veces hay gente que vota a la derecha solamente porque le han enseñado a odiar a la izquierda por eso la izquierda no puede ser antipática tiene que ser amable, tiene que sonreír, tiene que ser jovial la risa es revolucionaria, la risa derriba las murallas la risa horizontaliza, la risa acerca entonces cuando a fuerza de atacarnos logran que se nos enronquezca la voz nos han derrotado eso es una realidad luego claro, fíjate que curioso que el tema de las maras en El Salvador es algo que fomenta a Estados Unidos Estados Unidos saca de las cárceles a los salvadoreños cuando gana el Frente Sandiní el Frente Faramundo Martí de Liberación el FML entonces sacan a los salvadoreños que están en la cárcel en Estados Unidos y los mandan todos a El Salvador para que monten allí jaleo y derriben el gobierno ahí nacen las maras es que son bien sinvergüenzas esos señores entonces claro, Bukele tiene el problema que es un tipo que nunca ha militado es que hay que militar hay que recuperar la idea de partido pero tiene que ser un partido de nuevo tipo partido es movimiento que tú entiendas que el partido forma parte de tu manera de estar en el mundo y que la militancia del partido te ayuda a pensar y a entender las realidades cuando tú no militas en ningún lado pues eres como Macron eres como Zelensky eres como cualquiera de estos como si Vargas Llosa de repente le hacen presidente del Perú porque son gente que no tiene ningún compromiso no tiene una lectura de las cosas no tiene ninguna consistencia ideológica entonces Bukele es un tipo que pacta con las maras cuidado es un tipo que llega a acuerdos y en un momento dado a alguien le dice ¿por qué no nos cargamos a todos? aunque sea cargándonos el Estado de Derecho y claro cuando tú tienes una situación de violencia muy muy fuerte el pueblo quiere paz y el pueblo está dispuesto a renunciar a la democracia con tal de conseguir paz es muy parecido a cuando la gente votó a un tipo como Menem porque había una enorme inflación o han votado a mi ley porque la inflación era muy alta con una inflación del 140% dices si es que aquí yo no puedo vivir y voto a la extrema derecha a ver si esto lo solventan sé que me estoy pegando un tiro en el pie sé que me estoy machacando el dedo con el martillo pero es que los que había antes no me han solucionado los problemas mi ley existe por el fracaso de masa en el gobierno igual que Bukele existe por el fracaso del frente de no haber hecho política realmente para las mayorías y haber solventado los problemas y ahí será una lectura que tenemos que ser implacables si tú gobiernas en nombre de la izquierda y haces políticas de derechas la gente va a votar al auténtico y no va a querer a la caricatura y claro estamos en un momento en donde la propia crisis del modelo hace que las élites confíen más en los radicales de derecha que los moderados de derecha luego yo lo he vivido en España las élites apuestan a un partido moderado que era Ciudadanos supuestamente liberal pero como no les aumenta las cosas le trasladan todos los recursos todos así que Ciudadanos desaparecen dos meses los medios de comunicación le retiran el apoyo le retiran la plata y desaparece porque era una construcción un partido mediático entonces aquí ocurre lo mismo es decir que si tú tienes al pueblo asustado porque las maras te quitan la libertad y viene la mafia porque apoya a la mafia a la gente a la mafia en Italia porque apoyaba a la gente a Pablo Escobar pues porque te está dando lo que tú como Estado no le estás dando por tanto las soluciones no te quejes de que Bukele tiene apoyo popular si no piensa como tú sin cargarte el Estado de Derecho sin perseguir a la oposición sin ser un dictador consigues que el pueblo pueda desarrollar una vida buena en el caso de Venezuela tienes cuánto tiempo que haya en este viaje en esta oportunidad poco llevo dos o tres días vas a encontrar algún cambio de primera vez de primera vez veo la ciudad muy bonita veo Caracas bonita veo tranquilidad veo seguridad y eso es bueno y veo veo optimismo que en otros momentos se perdió los momentos duros del bloqueo pues aquí se perdió el optimismo y conforme veo más triste a María Corina Machado veo más contento a este pueblo o al revés igual cuanto más contento está este pueblo más cara tiene de mala leche y de avinagrada esa señora ¿no? que tiene pinta de seguir el camino de Guaidó ¿no? es que también hay que hablar de esas cosas claro es que Guaidó imagínate que yo hubiera estado hablando contigo cuando Guaidó era el que recibían los líderes de todo el mundo en los palacios de gobierno y Guaidó parece que era el que iba a salvar la historia de Venezuela ¿dónde está Guaidó hoy? en el basurero de la historia después de haber robado o permitido que roben a este país las riquezas a propósito de eso la capacidad que tienen los medios para construir ciertas figuras ciertos liderazgos lo acabas de mencionar con Ciudadanos pero es necesario que lo expliquemos en el caso de Venezuela un medio puede crear un candidato político puede crear un liderazgo desecharlo en dos semanas sí, sí cuando no les vale pero yo a la gente le invito si le gusta este trabajo entenderlo de su país mírenlo de otros países y lo va a entender en España hay dos grandes partidos los dos son conservadores uno es conservador de derechas uno es más moderado el Partido Popular y el PSOE ¿no? y son los que han gobernado España siempre desde que recuperamos la democracia después de la muerte de Franco ¿no? con un interregno de la unión de centro democrático que era como prácticamente como bueno como el Partido Popular ¿no? aunque bastante más progresista que el Partido Popular bueno el caso es que están esos dos grandes partidos ¿no? entonces el Partido Popular cuando no está en el gobierno empieza a tener muchas disensiones internas muchas porque es un partido donde la gente se apunta para gobernar y tener prebendas y tener control sobre todo de la obra pública y de los contratos públicos cuando el PP está fuera del gobierno hay una parte de ese partido que le sale el golpista le sale el franquista le salen los que darían un golpe como dieron en 1936 ¿no? y empiezan a enredar a la interna y empiezan a poner en dificultades al que ha perdido las elecciones no creas que esperan no bueno no has ganado ahora vas a ganar las siguientes sino que empiezan movimientos internos en esos movimientos internos el que era el secretario general del Partido Popular Pablo Casado se le ocurre la osadía de decir que la candidata de o sea la la líder del Partido Popular en Madrid Isabel Díaz Ayuso que es de la extrema derecha del partido le señala que ¿cómo es posible que su hermano durante la pandemia haya cobrado vendiendo mascarillas barbijos carísimos se hayan ingresado una comisión de 270 mil euros y lo dice el secretario general porque esta mujer quería el puesto de él y ya le estaba golpeando por debajo y entonces este se enfade y dice en una radio de la derecha ¿cómo es posible que Isabel Díaz Ayuso haya permitido que su hermano se haya ingresado una comisión de 265 mil euros cobrando carísimos unos barbijos en mitad de la pandemia? yo eso no lo entiendo al día siguiente los medios de comunicación defienden a Pablo Casado porque es el secretario general de la derecha pero los medios de comunicación que están todos en Madrid y que están todos cobrando de Isabel Díaz Ayuso porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid que es la Comunidad de Madrid tiene el mismo PIB que Grecia es un país son veintitantos mil funcionarios televisión la sanidad es un paisito como Grecia solo la Comunidad de Madrid entonces como ella tiene regados a todos los medios de comunicación el segundo día ya empieza a haber fisuras el tercer día fisuras y en seis días dimite le montan una manifestación delante de las sedes del Partido Popular y desaparece y le sustituye a Feijó que es un señor que tiene fotos veraneando con un narcotraficante de cocaína fotos en el yate con el narcotraficante Sito Miñanco metido en la cárcel por traficar cocaína y que ocurre que los medios de comunicación son los que permiten cargarse a Pablo Casado o rescatar a Núñez Feijó o rescatar a Isabel Díaz Ayuso que dejó que se murieran siete mil doscientas noventa y dos personas creo recordar en las residencias porque se negó a que los llevaran a hospitales y se negó a que se medicalizaran las residencias de ancianos más de siete mil está el juicio en marcha ¿tú crees que alguien la ha cobrado? ¿tú crees que alguien de izquierdas podría soportar eso? ¿tú crees que un líder de la izquierda aquí en Venezuela que deja morir a siete mil ancianos en residencias tiene un minuto de descanso? entonces son los medios de comunicación que es claro que se inventan a los líderes pero de un día para otro tienen que haber en Venezuela las ideas neoliberales en este caso está más cerca Venezuela del neoliberalismo desde el punto de vista del pensamiento de la gente de qué es lo que quiere la gente en la calle o está más cerca o está todavía vinculada a las ideas del socialismo mira el presidente Chávez tuvo una lucha feroz contra el neoliberalismo y creo que derrotó una buena parte de las políticas neoliberales pero el presidente Chávez también quería derrotar el modelo rentista venezolano cuando él dijo dios mío dame más tiempo dame más tiempo era porque él sabía que para derrotar al modelo rentista venezolano necesitas dos generaciones claro es como López Obrador que ya termina su mandato es que alguien cree que en seis años tú vas a acabar con la cultura priista en México estamos locos si en España se murió Franco hace 50 años y todavía no huele los pies a franquismo claro entonces hay que entender que los cambios culturales reclaman tiempo y Venezuela tiene una parte de cultura rentista y la tiene está ahí en el consumismo en ponme donde haiga en algunos elementos que siempre han sido muy funcionales para la derecha que desde la perspectiva chavista se quieren solventar pero que reclaman tiempo y coherencia y que te dejen hacer política porque claro si te hacen un bloqueo se dificulta mucho que tú puedas poner en marcha las políticas que te permitan ir superando claro ese modelo la respuesta es que hoy es verdad que Venezuela está mucho más cerca ¿no? de una cultura política democrática socialista que hace 20 años pero creo que le queda mucho como nos queda en todos los países porque es que venimos de 50 años de modelo neoliberal 50 años de bombardeo en esa dirección hay un lobby hay un lobby comunicacional que está pagando montonales de dinero en posicionar la idea de que Venezuela necesita un Zelensky necesita un Milley necesita un Bukele y oye tú tú abres las redes sociales y lo que te consigue es eso tú colocas un pero tú cuando empiezas a observar quienes están detrás te das cuenta que son cuentas ficticias que han sido humanizadas que hay una especie de organización o estructura detrás de esto pero uno se pregunta uno va a la calle uno va a un barrio uno va a una comunidad y bueno trata de hacer contraste de discurso y pareciera que la gente no está interesada en esta idea de en su momento lo llamaron capitalismo popular en este momento cuando ven a Milley de hecho lo califican como un loco en las barriadas por eso te consulto si tiene cabida esa línea de pensamiento en Venezuela y además si pudiera resolver eso los problemas de la cotidianidad venezolano no solventan nada es decir que lo que hacen es incendiar los países o sea Milley va a incendiar Argentina pero no en seis meses en dos y lo vamos a ver igual que todos estos políticos incendian los países todos ¿no? Menem que hizo con Argentina en su día o sea que ha hecho lazo con Ecuador que hasta matan a un candidato a las elecciones seguramente ellos mismos ¿no? entonces ¿cómo evalúas el revés que tuvo Nicolás Maduro y que tuvo Venezuela luego de este aislamiento internacional que sufrimos durante los últimos cuatro o cinco años? Mira tengo que decirte que yo que hablo con muchos presidentes de América Latina el respeto a Nicolás Maduro es muy alto porque muchos que criticaban ¿no? de ese grupo de Lima que están todos en el basurero de la historia fue una remontada ¿no? bueno claro es decir que era muy fácil criticar a Venezuela cuando estaba aislada bloqueada estigmatizada con Guaidó recorriendo el mundo como si fuera Nelson Mandela ¿no? entonces era muy complicado ¿no? muchos presidentes que han empezado a tener también sus problemas y dicen ¿cómo ha aguantado Venezuela? porque lo normal es que Venezuela con el bloqueo con los ataques era que hubiera ganado la derecha como pasó en su día ¿no? por ejemplo en los años 90 ¿no? cuando minaron el puerto de Corinto en Nicaragua y dijeron o guerra o que gane la derecha un chamorro ¿no? entonces la gente muchos sandinistas llorando votaron a chamorro para que no hubiera más guerra y sus hijos no murieran mucha gente podía haber en Venezuela hecho lo mismo sé que si voto a la derecha nos van a terminar el bloque o vamos a vivir mejor y este pueblo ha aguantado es de una heroicidad y de un respeto que yo creo que también los pueblos identifican a los líderes que están a la altura cuando Chávez ganó la primera vez quiero recordar que la participación fue como del 62% ¿no? y ganó con contundencia pero eso significa que más de medio país largo no votó por Chávez pero fue ganándose ese voto y las mani y las elecciones fueron subiendo la participación había más gente que participaba y más gente que votaba es decir que fue mucha gente que no confiaba en Chávez fue confiando en Chávez o sea los pueblos no son pendejos con perdón ¿no? y los pueblos más allá del bombardeo y de las mentiras también identifican ahora bien te diría que en los dos países que yo creo que donde hay más claridad ideológica en la dirección política son México ¿no? y Venezuela porque no hay claridad política en Chile y ahí está de repente algo que parecía tan espectacular como que hay un estallido social del estallido social sale un movimiento que va a hacer un proyecto constituyente no están los partidos hay un cambio generacional y al final un cambio generacional y todo es la montaña que parió un ratoncito claro no pequeñito no hay claridad no ha habido claridad ideológica en un tiempo en Brasil yo visité a Lula en la cárcel y él me reconoció que el PT se había despistado había perdido el rumbo no ha habido claridad ideológica en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández cuando tú no tienes claridad pues dejas abierta la puerta a la derecha creo que los dos países donde ha habido más claridad donde los asesores de Nicolás Maduro o los asesores de López Obrador le dicen no cede no esto no lo digas no esto no lo hagas ellos dicen hay que hacer esto y gracias a eso los pueblos confían en ellos y transforman las cosas y han limitado el ascenso de la derecha pese a que Estados Unidos ha metido plata que jode con perdón tanto en México como en Venezuela para sus candidatos es que se inventaron a Guaidó aunque Estados Unidos no puso plata porque la plata la puso los venezolanos con el dinero que le robaron con el dinero que le robaron o en México financia a los candidatos de la derecha pero con un platal entonces te diría que se ha frenado pero están las bases de la emergencia de una extrema derecha en todos sitios porque la emergencia de la extrema derecha es consustancial a la crisis del modelo económico es decir el auge del fascismo de algún tipo de autoritarismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis siempre entonces como ahora mismo hay una crisis del modelo neoliberal desde 2008 con la crisis de Lehman Brothers que arrastró a toda tanto América Latina como Europa esa crisis que opera fíjate sobre 50 años de discurso de que lo que lo público no funciona lo que funciona es lo privado hay que ser individualista sé feliz consumiendo don't worry be happy todo ese discurso de miércoles opera viene la crisis de 2008 y la derecha se radicaliza la derecha como dice una autora norteamericana Wendy Brown se hace nihilista dice a la verga todo es como si nos echaran al agua y solamente hay una balsa y a todos nos inoculan el egoísmo del náufrago que salvese quien pueda entonces sin herramientas como para entender que o nos salvamos todos o no se salva nadie pero el discurso es no sálvate tú que es lo que te decía de los líderes de la derecha está autorizando a tocar a una mujer como dice Donald Trump matar a alguien en la quinta avenida que no te va a pasar nada robar ¿no? todo ese tipo de de cuestionamientos ¿no? claro tenemos que entender que eso está latente en nuestras sociedades que nuestras sociedades van a estar todas van a tener oído musical para la extrema derecha porque hay gente que le van a decir tienes derecho a todo tiene olfato olvida la empatía tiene olfato la sociedad venezolana el ciudadano a pie ahora mismo sí ahora mismo sí porque claro tú ves a los que han acompañado a Guaidó a María Corina Machado desde Panamá diciendo que a ver si entran los marines en la patria es que es que esa es la derecha que tenemos ahora mismo eh son derechas que no tienen ningún tipo de problema en llamar al ejército norteamericano para que entre en ese país para qué para construir una siria entre los marines y se convierte en venezuela en siria ese es tu modelo de país y la gente tampoco es idiota claro y de repente se construyen personajes que puedes dudar o sea cuántos jóvenes universitarios no se han enamorado de mi ley claro un tipo con la con la con la motosierra y diciendo pero carajo vamos a cambiar las cosas libertad carajo entonces te quedas como como cuando te gritas sabes que el grito es muy de los gorilas claro el grito es te genera una consternación te quedas sobrecogido entonces cuando te gritan dices tendrá razón no a no ser que grites tanto como él entonces ya al final claro cuando los cerdos te llevan los puercos te llevan a la pelea salen todos revolcados no entonces claro es muy complicado pelear contra un tipo que chilla no y que grita es como no y sobre todo que ocurre que el grito apela al sentimiento no entonces claro este tipo de personajes y los bukele no que son como medio también como que parece que ellos saben cosas que los demás no saben pero que te llevan a los países a la ruina quien sabe si las criptomonedas funciona o no funciona si es todo medio oculto y medio escondido no no las criptomonedas van a generar la riqueza máxima y de repente empobrece un 30% al país porque se hunden las criptomonedas pero te están contando el cuento de la lechera tú sabes que todas las culturas africanas tienen el cuento de la cenicienta todas las culturas mesoamericanas africanas europeas tienen el cuento de la persona pobre que llega al principio y te salva claro entonces es un sueño que lo mantenemos en la lotería en que de repente te toque algo que reciba a las tres novelas no ha llevado muchísimo claro una herencia o que de repente no seas quien eres sino que realmente seas un príncipe ¿no? entonces ese sueño del ser humano de prosperar de golpe esa capacidad que tenemos de inventar pues está ahí y ellos lo utilizan para intentar decir vamos a creer vamos a prender fuego a todo y de las cenizas van a hacer una nueva Argentina no de las cenizas lo que van a hacer es hambre opresión y que los sinvergüenzas van a tener más fácil robar pero que son capaces de engañar a gente sí profesor Juan Carlos Monedero su mensaje para el pueblo de Venezuela para ya darle final a esta excelente entrevista que nos ha regalado acá Venezuela News su mensaje bueno en torno a lo que ha conseguido en Venezuela a esos primeros contactos que ha tenido nuestro país y evidentemente para no transitar esa senda hacia el faracaso y hacia la derrota política que han sufrido algunas naciones de América Latina le diría al pueblo de Venezuela que ustedes les están respetando mucho en muchos lugares por haber aguantado los empujones de un sistema que les querían a ustedes de rodillas eso no significa que no tengan problemas en Venezuela muchos problemas sobre todo porque porque vienen de hace mucho tiempo Venezuela nunca tuvo minas entonces no fue un berrienato tenían una capitanía general en Maiketía luego vino con la independencia después casi un siglo de guerra civil y cuando se monta el estado es un estado que se monta desde la existencia de petróleo es un estado muy popular que apenas empieza a construir realmente no con el presidente chávez y ahora con el presidente Maduro tienen ustedes todavía mucho por construir pero igual que ocurre con México tienen la certeza de que cuando uno trabaja para el pueblo consigues transformaciones profundas y vemos que aquí se ha podido estudiar vemos que aquí se pueden construir esperanzas de futuro vemos que cuando desde Estados Unidos se odia tanto a la actual Venezuela es porque a quien quiere Estados Unidos es a Netanyahu en Israel a quien quiere Estados Unidos es a Arabia Saudí en su genocidio en Yemen lo que quiere Estados Unidos es pues a los que acabaron con Afganistán con Libia con Líbano con Egipto etcétera vienen tiempos duros en el mundo vienen tiempos donde la crisis del modelo neoliberal que está moribundo va a intentar morir matando en Europa tenemos nosotros ya una guerra después de 50 años de paz tenemos una guerra porque Estados Unidos nos la ha brindado entonces les diría a ustedes que estudien mucho que reflexionen y que no se dejen engañar por los mentirosos que quieren atraerles hacia los acantilados y miren por ejemplo lo que está pasando en Argentina y lo que va a pasar en Argentina porque el amigo de mi ley es María Corina Machado igual que Vargas Llosa o igual que Aznar que ya intentó un golpe en este país les diría que sigan estudiando no crean en los mentirosos porque el que confía en los mentirosos no es antepasado de nadie y sepan que lo que han conseguido en este pueblo contra viento y marea es algo que seguramente las generaciones futuras les darán a ustedes las gracias Bueno, muchísimas gracias compañeros profesores Juan Carlos Monederos bueno, invitarles a todos a que le sigan a través de la frontera un excelente programa de verdad bueno, con unas editoriales que de verdad da muchísimo que pensar ahí bueno verdad, muchísimas gracias también por todos los contenidos todas las veces que acompañan al pueblo de Venezuela en sus diferentes espacios así despedimos este espacio y te entrevistamos por acá por venezolanismo mi nombre es Ricardo González y bueno no dejen de visitar nuestra amada página porque te quiero mucho chao y y y y y y y